Javier Di Granti les presenta un adelanto del próximo programa. L'amore, l'amore, ho voglia di far l'amore, che voglia di voler bene, sarò un sentimentale, ma che vuoi? Qui se non fai l'amore, cosa fai? Pensieri, pensieri, un attimo ed è già ieri, il tempo continua a andare, ma è tutto in mare. Un mare blu, e dimmi che ne hai voglia pure tu. Sorriso, rompe il ghiaccio, tu mi guardi. Sì, io, io ti piaccio, sì, sì, l'amore, l'amore, ho voglia di far l'amore, che voglia di voler bene, rinunciare a tutto, se tu vuoi. Ma se non fai l'amore, cosa fai? Ma se non fai l'amore, cosa fai? E l'amore, 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 l'amore. L'amore, l'amore, ho voglia di far l'amore. La, 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 la Tenemos el gusto y el honor de presentar. La mejor selección de jazz, Lodz, Bossa Nova, bandas sonoras y Library Music de los años 60 y 70. Un viaje en el tiempo lleno de nostalgia, melancolía y pasión por la música. Pónganse cómodos, relájense y disfruten del viaje. ¡Gracias por ver el video! 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 Per me en el mundo, si tú, un solo attimo, vicino a ti, que cada sensación nasce dentro de mí. María, María, la sensación, si tú, si puede desiderar de más, si el cielo más te ha dado a ti, y yo no quiero nada más que ti. Los días del amor son aquí, y la dulceza siempre vada solo por hoy. María, María, no vivo más sin ti. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.